NEGRO 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 Tengo de un melodicador para todas partes todas sin vida todas sin tirar De los grandes imágenes, las luchas son la mentira Baila bajo la ciudad de multidazos, dale Sígueme el triunfo de ese mapa, la mentira La cociencia de Navarra, solo sabes que es mi sí Me cura a casa de casa y uno, y te oscuras a creer A ti se si la apagará, en el tiempo oscuro a ganar Tienes una de la polémica, pero no vas a desventiciar Que en las bolas niñas se queden en el mundo Todo arde, todo arde El bromo de suelo te suma a la bolsa Entiende la tele y apagate Porque te hace conteras una, la tercera senda Hooooa, hoooooa, hЯooooa, hiza Hooooa, híjáooo, h dozen ¡A todos lados con la paz que la plaza! Por el que oscure la barra y amazon Te desentregue el tiempo y vuelcanami la esquenta Y te oiré, no sé qué era mentira, era mentira, era mentira, era mentira, era mentira, era mentira, era mentira Todo es el marco de la noche, el sol nos deja pecan, todo el mundo me forma Con sus pájaros, sus paletas, el sueldo, el cuento, el crimen Y te oiré, no sé qué era mentira, era mentira, era mentira, era mentira, era mentira, era mentira